Hola que tal amigos como están yo soy Che Víctor Gutiérrez, me da mucho gusto saludarte un abrazo a todos los chicos en el estudio el día de hoy vamos a hacer una receta bien sencilla de realizar vamos a hacer un fusil carbonara, esta es una receta clásica italiana se caracteriza por tener ese sabor destacado de parmesano un poco de tocino y obviamente pues también un poco de especias como albahaca, tomates cherries y pimienta que te parece si vemos los ingredientes que vas a necesitar para realizar la receta del día de hoy para esta receta vas a necesitar 200 gramos de pasta la tienes que cocinar ya sabes, tienes que utilizar 5 veces su peso en agua y después sacar del agua hirviendo y hacer un choque térmico para evitar su cocción vamos a utilizar un poco de aceituna negra, vamos a utilizar tocino ligeramente tostado pimienta, un ajo cincelado, parmesano que es el ingrediente estrella de esta receta vamos a utilizar unas hojitas de perejil, cebolla morada cincelada finamente y vamos a utilizar unos cherries para darle un toque de frescura obviamente también un poco de aceite de oliva y pues sal que te parece si vemos el proceso de nuestra receta como te comentaba es muy importante cuidar la cocción de tu pasta lo tienes que hacer con 5 veces su peso en agua una vez que el agua esté hirviendo le puedes agregar una cucharadita de aceite agregas tu pasta, mueves con una pala de madera para evitar que esta se pegue al fondo y cuando ya esté cocinada, cuando le llamamos nosotros punto al dente lo tienes que revisar, tomas una pasta, debe haber un punto blanco en el centro una vez que tengas ese punto blanco, el único paso sería el siguiente colocarlo en un choque térmico, es decir lo llevo a agua fría directamente para evitar su cocción bueno, que te parece si vemos en la siguiente cápsula como realizamos esta sencilla receta que la puedes hacer de una manera muy 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 fácil en casa hola que tal amigos, estamos de regreso, espero que estés siguiendo la receta como te comentaba es un fusil de carbonara bien sencillo de realizar y pues bueno recapitulamos rápidamente lo que hicimos fue cocinar nuestra pasta en un punto al dente y ya tenemos todos nuestros ingredientes cortados, prácticamente todo es fresco o de conserva y bueno, que te parece si empezamos a armar la receta lo que vamos a hacer es colocar un poquito de aceite de oliva y después vamos a agregar nuestro tocino lo vamos a ir salteando todo paso a paso junto con nuestra cebolla morada y con nuestro ajo es muy importante estos ingredientes porque hacen que se destaque el platillo y para la cocina italiana es lo que le da el sabor o la esencia de las pastas una vez que este esté ligeramente doradito y que ya esté bien cocinado acitronado le vamos a agregar el resto de nuestros ingredientes que serían las aceitunas le vamos a poner nuestros tomates cherry y vamos a dejar que se cocinen de igual manera los vamos a ir salteando si sientes que te falta un poquito de aceite lo puedes agregar, no pasa nada es cuestión de ir midiendo, el tocino tiene bastante grasita entonces no hay ningún problema, ok le vamos a poner acá nuestra pasta y lo único que vamos a hacer es saltearlo yo agregué la pasta caliente pues para evitarnos el proceso que termine de cocinarse, ok le vamos a poner pimienta si a ti te gusta el picante también puedes agregarle unas sopuelas de picante de chile también le puedes poner una salsa mancha le puedes poner a lo mejor un pesto también para completarlo aunque la esencia de esta pasta pues es el parmesano le estoy colocando sal para que quede bien sazonada mientras yo organizo aquí un poquito y preparo un plato de presentación le vamos a colocar nuestra pasta y pues es bien sencilla como te comentaba tiene color, tiene mucho sabor, muchas características lo único que vamos a poner aquí es nuestro parmesano y le vamos a colocar unas hojitas de perijil para decorar y pues bueno esa es la resta del día de hoy me puedes encontrar en Facebook y en Instagram con arroba chivictorguts cualquier duda o pregunta esto es para servirles chicos les mando un fuerte abrazo hasta el estudio que tengan un excelente día nos vemos el próximo jueves por la mañana